Chopin estaba a camino de París cuando recibió la noticia de que Varsovia, capital de su país natal, Polonia, había caído en manos de los rusos. Esto le enfadó y le puso triste, escribiendo entonces una obra titulada Estudio Revolucionario. Chopin fue un niño prodigio. Empezó a componer a una edad muy temprana. Le gustaba ver a los campesinos polacos cantar y bailar. Estos bailes y canciones influyeron bastante en sus obras. Empleaba la danza polaca de la corte, la polonesa... Y el baile folclórico polaco, las mazurcas. Después de la caída de Varsovia, Chopin llegó a París. Tuvo un gran éxito como ejecutante y compositor. Estudio Revolucionario Sus piezas más populares eran sus valses, bailes en compás de tres por cuatro. Estudio Revolucionario Y casi tan populares como los valses eran sus canciones nocturnas. Estudio Revolucionario A Chopin le gustaba enseñar. Daba cinco lecciones todas las mañanas. Para ayudar a sus estudiantes y perfeccionar su propia ejecución, compuso estudios especiales para piano, los cuales se llaman, precisamente, estudios. Escribió 27 de ellos, cada uno para distintos problemas de piano. A Chopin no gozaba de buena salud. Y murió sin volver a su Polonia, el país que tanto amaba. Esta marcha fúnebre, escrita muchos años antes, se tocó durante su entierro. Chopin está enterrado en París, pero su corazón volvió a Polonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!